Si me ven de madrugada es porque me gusta la fiesta Pasearme con la plebada tomando hasta que amanezca Deja con las piel heladas y patla y para la pera Un misquito con cigarro que no falten en la mesa Mucho menos mis amigos que están pa' lo que se ofrezca En la playa y en las dunas me divierto como niño Para eso con las Barbies, varios Jeeps y mis amigos Camionetas arregladas y artefactos de sonido Las hieleras importantes forman parte del equipo Nos faltará gasolina pero que no falte el pisto Pero que le voy a hacer, me gusta la buena vida Los mejores restaurantes para la mejor comida En la playa y en piscinas mariscos y michelada Un buen sushi en la oficina y el jazán con la guitarra Me gusta escuchar corridos con norteños y la banda Y aquí seguimos en la lucha mi gente Puro plan B Porque no viejo El trabajo que me cargo no es fácil pero me gusta Hay que tener los puestos, esto no es pa'l que se asusta Me dejaron buena escuela, compañeros que se fueron Como olvidar los maestros y enseñanzas que me dieron Saludos con Papo Pocho, siempre te llevo en el pecho El negocio me ha dejado muchas buenas experiencias También varias fueron malas pero salimos de ellas Lo mejor son los amigos y son varios los que te he hecho La verdad que agradecido con la mano yo los cuento Pues tampoco se me olvidan porque sé de donde vengo En Tijuana y Mexicali tenemos muy buen respaldo Pues hicimos grandes cosas y cerramos bien los tratos En Colima y Amistades en la Perla ni se diga También en el otro lado tengo gente que me estima Pero aquí en Culiacán Está la gente que rifa Antes de que se me olvide saludos a mi familia Hasta el recho de la palma y a mi madre tan querida Junto con mi linda esposa y a mis hijos que son todo Lo mejor que en vida tengo Ellos son mi gran tesoro, mi fuerza, mi alegría De ellos estoy orgulloso Me despido no sin antes saludar todo mi equipo Que somos de Culiacán y siempre estamos al tiro La bandera que navego orgulloso es sinaloense Con familia esparragosa, los Guzmán y con los M Ahí nos vemos al ratito Aquí les firma el viejito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!